Pues entonces nos vamos a vamos a escuchar a Eduardo Maquito Velarde con la ponencia titulada Industria musical, oportunidades laborales y consumo de la producción artística musical de la ciudad de Arequipa dos mil dieciséis dos mil veintiuno. Adelante Eduardo. Creo que tenemos un problema de conectividad. Ah, allí está. Buenos días con todos. Maestra, ¿se me escucha? Se le escucha muy bien. Ya. Si hay problemas con las diapositivas, como sucedió con la anterior exposición. Bueno, me avisa por favor. Claro que sí. Ha apretado el botón de presentación porque vemos, estamos en la tercera diapositiva, vemos el PowerPoint, no la presentación. Eh, sí. Ahora, aprete la... El ícono de presentación que está abajo, más allá, ese. Hoy. Creo que últimamente está pasando esto con el PowerPoint. Ahorita no se ve. Vemos el general del PowerPoint. En todo caso, puede usted irlo desplazando conforme va hablando. Para que veamos el contexto. Gracias. Voy a ver un poquito. Ya. La industria musical, oportunidades laborales y consumo de la producción artística musical en la ciudad de Arequipa. Desde el mil dieciséis al dos mil veintiuno. Planteamiento del problema. La relación entre el tamaño de la industria musical, medido en valores monetarios, las oportunidades laborales que generan, medidas en puestos de trabajo y el consumo de la producción artística en Arequipa es desconocido. No se han realizado estudios basados en la teoría del clúster y tampoco se ha medido su aporte en el desarrollo económico. Este es el problema que tenemos aquí. No hay un estudio previo que mida estas fuerzas económicas que son, como veremos más adelante, beneficiosas para el desarrollo cultural y económico de la ciudad. Un dato importante es añadir que Perú, como país de producto cultural económico, como producto cultural económico que se puede vender, que se puede medir, cuantificar, está en los últimos lugares de Latinoamérica. A pesar de que Perú y las ciudades que se encuentran en él tienen una riqueza cultural de valor moral alto, no se encuentra la manera de obtener beneficios económicos de estos. Al contrario de, por ejemplo, Brasil, Argentina y Chile, que tienen una mayor producción musical de la que obtienen réditos. Los objetivos de la investigación. Analizar el desempeño de la industria musical en la ciudad de Arequipa, las oportunidades laborales que genera y el consumo de la producción artística musical de la ciudad en los últimos cinco años. Analizar. Vamos a medirlo a través de las variables que les mostraré en la operacionalización y después analizarlo. Para esto les muestro los objetivos secundarios. Definir las actividades enmarcadas dentro de lo que es la industria musical, como lo veremos en el marco teórico. Determinar las oportunidades laborales que genera. Cuantificar el consumo de la producción artística por parte de los ciudadanos de la ciudad. Encontrar la relación entre las tres variables anteriores. Hay una teoría interesante que es la teoría propuesta por Mayer y Cole Porter, que propone una ventaja a través del clúster, como lo veremos en un momento, y determinar la evolución de la industria musical en los últimos cinco años. ¿Es favorable o desfavorable? La justificación. Como dije, cuantificar estas variables, ya que antes no se ha hecho. Demostrar a la industria musical como un impulsor económico y cultural. Exponer las oportunidades laborales y opciones de inversión en este sector. Y ya que son desconocidas, usualmente no se piensa en invertir en este sector, ni por parte del Estado, ni por parte del sector privado. Y más importante, base para otros estudios relacionados a la industria musical y proyectos de inversión o proyectos sociales. El Estado del Arte. Hay una bibliografía básica hecha por la UPC, por el investidor Yono Jopiano, en el año 2016, que habla sobre los negocios musicales en el Perú, mayormente en la capital, y les da un enfoque administrativo. Los analiza como si fueran reales empresas, ya que él es profesor de esa carrera en la universidad. Y propone conceptos que les mencionaré en el marco teórico. Nashville Music Industry. Es una tesis que habla, como pueden leer en su título, del impacto y la contribución de un clúster, un análisis. Considera que una ciudad que se enfoca en la cultura y en la música como un impulsor económico, tiene que tener cuatro factores. La excelencia artística, la difusión correcta de la cultura, tecnología líder, y una expansión del mercado. Hace hincapié en la expansión del mercado, porque si se queda en un punto, todos sabemos que no, una empresa o una industria, si es que no avanza, la competencia la sobrepasa. Yo voy a responder tres proyectos que me parecieron muy importantes. El primero es el de la PUC. Planteamiento estratégico de la industria de la música en el Perú. Planteamiento estratégico de la industria de la música en el Perú. Propone aplicar el Balance Scorecard. Es un planeamiento estratégico para cualquier empresa grande o para una industria que tiene distintos pasos. Una visión, objetivos, valores, códigos de ética, competitividad, análisis externo e interno, un FODA, planteamiento de objetivos y un proceso de implementación, considerando los recursos que se tienen. Otro proyecto importante de investigación es el de la Universidad de Lima. ¿Cómo mejorar la eficacia comercial de una empresa en la industria musical? Considera a la tecnología y los recursos disponibles como importantes para el desarrollo de una empresa musical. En el marco teórico y en la investigación de esta tesis habla de que Perú todavía es un país joven en esta industria. Si bien hay figuras resaltantes, individuales, no se tiene una comunidad desarrollada. Y también habla de que en el Perú se tiende a la autogestión. Para los trabajadores, los conocedores, los que nos dedicamos, es claro que el peruano tiende a la autogestión también y eso aplica también a la producción musical. Es muy común que uno escriba, produzca, se coalice, se gestione, maneje el dinero, haga todo. y un proyecto de estudio de la UNSA, una investigación. Estudio del potencial turístico de la música y danza arequipeña, favoreciendo el turismo. Plantea un proyecto de cómo realzar el valor cultural del arte y la música obteniendo un beneficio económico en el cual la ciudad obtenga ganancias. En el marco teórico. La estructura básica de una industria musical se compone por tres ejes centrales. La discografía, las licencias musicales, que son empresas concedidas para la explicación y composición de los arreglos, y la difusión también, y las empresas encargadas de la música en vivo o la música en streaming. Tres factores importantes que al pasar de los años este concepto ha cambiado un poco desde que en 1986 las sociedades de autores en Francia plantea un concepto parecido. Pero lo único que cambia es el proceso, no los factores. Es sabido ahora que la tecnología y la difusión en medios digitales ha adquirido gran importancia. Y el concepto que quería exponerles hace bastante rato, el clúster. Es un conjunto de empresas que participan de un mismo espacio geográfico, pertenecen a una industria o un campo en particular, desarrollan relaciones de cooperación, competencia entre ellas. Asimismo, son cercanas a instituciones financieras, públicas, universidades e institutos para la colaboración, tales como grupos de pensamiento, gremios, asociaciones. Para este ejemplo hay que saber qué es un clúster y qué no es un clúster. Por ejemplo, el Centro Comercial de Gamarra en Lima sí es un clúster. ¿Qué no es un clúster? Para los que vivimos en Arequipa, por ejemplo, un mall no es un clúster. A pesar de que hay bastantes empresas que vendan ropa, por ejemplo, el escarronístico no es un clúster. ¿Qué no es un clúster? Por ejemplo, el Puente Bolognesi donde ven, hay varias tiendas de instrumentos, por más que estén relacionadas a la música, no es un clúster. ¿Qué sí es un clúster? La avenida Kennedy, donde hay empresas que te enseñan a manejar, que te miden el examen, incluso hacen, se relacionan bastante con el MTC. Eso es un clúster porque hay unión de fuerzas y todas se desarrollan. El Mastering of a Music City es un informe hecho en Canadá que habla sobre qué debe tener una ciudad para aprovechar los beneficios de la música. Son cinco aspectos que tiene que tener. Presencia de artistas y músicos, existencia de una escena musical fortalecida, el público debe estar acostumbrado, los festivales, los conciertos deben ser bastante conocidos y debe haber un cronograma. Disponibilidad de tecnología, de escenarios, importante, para nosotros es muy conocido que a veces los escenarios no son los adecuados. Habla de una disponibilidad de escenarios para lo cual el gobierno o las autoridades deben estar bastante comprometidas. un público educado y demandante de esta producción y sellos discográficos y empresas relacionadas a la música comprometidas con el desarrollo de la ciudad. Esto viene del informe de Mastering, la imagen está aquí. Los conceptos vienen de este libro, Working in the Music Industry, y el concepto de Cluster viene de este libro. La ventaja competitiva de las naciones. Nos queda un minuto, Eduardo. Ahora, la propuesta de investigación. Proponemos demostrar los diversos aspectos del desempeño de la industria musical en Arequipa basado en la teoría de Cluster propuesta por Michael Porter. Asimismo, determinar las oportunidades laborales generadas por la industria y el consumo de la producción musical en la ciudad por parte del público arequipeño relacionando esta al desempeño integral de la industria. Tenemos un nivel correlacional, vamos a ver la relación entre variables, un tipo puro porque no pretendemos modificar la realidad y un enfoque mixto porque habrán variables cuantitativas y cualitativas. tres son las variables que he mencionado, desempeño económico, mercado laboral y consumo de la producción regional. El diseño de la investigación será un cuantitativo y longitudinal porque son cinco años en los que se verá una comparación. El universo son las empresas discográficas de Arequipa y las empresas relacionadas. Una muestra de 100 personas para analizar el consumo de la producción regional. y las técnicas serán encuestas, entrevistas, obviamente haciendo un trabajo de campo y finalmente utilizando un método analítico, matemático y también cualitativo para obtener los resultados. Hay un cronograma sugerente, esperamos cumplir para obtener la licenciatura del próximo año Dios mediante y la bibliografía de la que ha recogido todos los conceptos y el estado del arte que les he expuesto. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Eduardo, muy amable.